Quiero buscarte más todos los días de mi vida Llévame a esa dimensión gloriosa De tu presencia Si Señor Alza tus manos delante del Rey Alza tus manos hoy, adorémosle Él está aquí Vamos pueblo Adorémosle Exaltémosle Levanta tus manos Porque cada vez que yo siento Tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi alma Por la unción que hay en ti Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tú mi esperanza Examinas tú mi alma Por la unción que hay en ti Dile conmigo Lléname Lléname Sátúrame Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Una vez más Dile lléname Sátúrame Lléname Sátúrame 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 Límpiame Señor Lléname Sátúrame Sátúrame Con tu santa unción Vamos una vez más Diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Ahora dile lléname 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 Sátúrame Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Dile al Señor Lléname Sátúrame 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 Con tu santa unción Con tu santa unción Lléname 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 Sátúrame Límpiame Límpiame Señor Lléname Lléname Sátúrame Con tu santa unción Con tu santa unción Lléname Lléname Sátúrame Límpiame Señor Dile al Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Ahora alza tus manos, una vez más, ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy, diciéndole al Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Dile al Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Dile Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Dile al Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, satúrame, con tu santa unción